Pasamos a la siguiente lucha de esta noche Mejos Daniels, Paimon en contra de Demencia Estamos viendo como inicia esta lucha Oye ve nomás como tan solo le está metiendo Mordidón directamente en los dedos Vean nomás como lo está castigando directamente Le cortura ese brazo Lo está pasando por encima de él Lo está llevando con esa voltereta Y Paimon responde con ese enganche Impresionante lo que estamos viendo Gracias por acompañarnos en transmisión A través de lucha de los L11 Un mano a mano entre el mismo Demencia y Paimon Que vamos a ver en esta lena Roberto Paz Vamos a inmediatamente como trata de descubrirse Con ese tremendo suplex alemán Pero no lo consigue Vemos inmediatamente como Paimon le baila sensualmente a Demencia ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando por puerta de Paimon? Oye el enganche que le está dando A ver si que lo acaba de engañar duramente Y ahora si viene con todo Demencia Pasa por ese túnel Viene con todo Paimon Acabo de ser sorprendido con esas patadas en cascada Impresionantemente las patadas que hemos visto En una demencia Vamos a ver cómo se va a desarrollar Un luchador que ha llegado a la Nucalpa En el grupo internacional de Idol RG Buscar un sueño Lo consiguió muy bien Buscó rivalidades con Jesse Ventura Pero vamos a ver inmediatamente Cómo en el modo Demencia Le trata de regresar directamente Ahí en el cuello De Paimon Se lo regresa El nuevo derechazo En la cabeza de Paimon También Demencia Se lo suscribe Así también Y le está dando con todo El toma y daca De esta lucha Se está regresando Los codazos que vemos Paimon que va rápidamente Hacia las cuerdas El enganche Saca el cuadrilátero A su contrincante Paimon que viene inspirado Paimon Paimon que sale Entre segunda y tercera Impresionante lo que acabamos de ver Y ahora sí Por parte de Demencia Lo carga Lo lleva al filo Del cuadrilátero Lo está tomando ahí Estamos viendo un Paimon Bastante cansado Después de ese tope Sucida Y ve nomás Cómo Demencia Toma la oportunidad Bastante mareado El muchacho Y ahí lo tiene Bastante sentadito Y ahora sí Viene Demencia Va a tratar de brincar Por encima De la tercera Juega Qué patada La que va a impactar El nuevo Demencia El nuevo Paimon Impresionante lo que hemos visto En esta lucha El hombre está regresando Ahora sí Ahora sí Tratando de De levantar El mismo Paimon Animarlo Pero no lo va a animar Ni un buen deseo Lo va a animar a golpes Y lo tiene directamente Ahí en la lona Metiendo presión duramente Hacia el brazo derecho De Paimon Le está dando con todo Lo castiga Y ve nomás Paimon Que se retorce el dolor Una vez más Mascándole los dedos Ahí la mordedura La quejada Muy fuerte Por parte de Demencia Hacia Paimon Esa patada Que le está dando Que le da esa respuesta Lo tiene Paimon Demencia Se lo quita de encima Con ese enganche Lo recibe con esa Filomena Hacia el pecho De Paimon Y vamos a ver inmediatamente Cómo alguno Demencia Está tratando de cazar Su oponente Partando la bandera De N2 Hacia el mismo Paimon Vamos a ver Cómo al público Está gritando Vamos Demencia Vamos Demencia El hombre Hizo Esta noche Dos Solamente Solamente dos Solamente dos Lo acabamos de ver Y ahí lo está poniendo De pie una vez más Cuidado Que lo está llevando Ahí Directamente Lo carga Con una facilidad Por parte de Demencia Lo hizo todo Duramente Hasta la misma lona Vendo más Demencia Que se levanta Con un solo movimiento Número uno Dos Y nada Se acaba de quitar Justo a tiempo La bota Solamente Fueron dos segundos De esta lucha La presión Que le está metiendo Y parece que hay respeto Hay respeto Hacia el mismo Mofles Y vamos a ver Inmediatamente Cómo ahora sí La mojarrita Era a punto De ser golpeado Por un instante Pensé que lo iban a golpear Pero nada La misma mojarrita Ese tal Mofles Y la están llevando Con ese lazo Y ahora sí Se está preparando Viene con todo Segundo lazo Por parte de Demencia Está cazando al hombre Busca la oportunidad Y llega con ese lazo Se acaba de equivocar Paimon que está tomando La oportunidad Oye tremenda equivocación Demencia se adelantó Un paso más Por parte de Paimon Y ahora sí Que lo está recibiendo Directamente del esquinero Y ahora vamos a ver Cómo el Paimon Está inspirado Está inspirado El hombre toma impulso Viene inmediatamente Impulsarse ahí Busca inmediatamente Terminar con esta lucha Y viene ahora sí Buscando No lo consigue Balanza de lucha Tremendo desnocador Ahora sí Lo manda a dormir Se cuenta Uno Dos Y tres Uy casi Casi se acabó Todo esto Medio segundo De esta lucha Lo da jalones Como si fuera Una película de terror Así es La está dando Esos jalones Oye Uy Paquetito Que le acaba de dar Demencia Que se queda ciego Ahí lo estamos viendo Cómo queda Bastante oloroso Esa demencia Y ahí está Por parte de Paimon Lo está levantando Lo está preparando Y ve cómo lo está llevando Con ese suplex alemán Y ahora sí Ahora sí Qué está tramando El mismo Paimon Me recuerda A los tres amigos Israel Bala Qué recuerdo Por parte de Eddie Guerrero Eddie Guerrero Una estrella Latino Está bailando El estilo de Eddie Guerrero Los tres amigos Acaba de hacer Lo acaba de hacer Buena por parte Del mismo Paimon Fenomenal Lo que estamos viendo El público Gritando Eddie Eddie Y ahora sí Cómo está posicionando Está tomando la altura Está preparándose El mismo Paimon Y vamos a ver Inmediatamente El tremendo salto De Ranita Recordándome La Cody Guerrero Tremenda Tremenda Panchita de Ranita Dos Y nada Por un instante Esto se iba a acabar Pero nada Solamente fueron dos segundos La presión Se está viendo Por parte de Paimon Qué tengo que hacer Se pregunta Están tratando de pensar En la cabeza Que tiene inmediatamente Vamos a ver Cómo el nuevo Paimon Se está fortaleciendo Ahora sí De energía El hombre Quiere terminar Con esta lucha El público gritando Gracias por acompañarnos En una misión más De lucha Desde la arena Roberto Paz Así es La cuna Los independientes La arena Roberto Paz Estamos viendo Este gran enfrentamiento De Demencia En contra de Paimon Y ve nomás Como lo tiene directamente Es el esquinero Que lo va a pasar De costa a costa Esquina a esquina Buena por parte de Paimon Que tiene a Demencia Lo está llevando Con ese lazo Ahí lo tiene Directamente Demencia 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 que responde Demencia que responde Responde con esa quebradora Impresionante Por parte de Demencia Un movimiento Que no No lo vi venir Ya está respondiendo Y le está diciendo Que capte Al comorógrafo Le está diciendo Que capte el momento Creo que sí Le está diciendo Que capte la situación Y ahora sí A Jalone Le quiere abrir la boca Le quiere sacar El paladar Le quiere sacar la lengua Le quiere sacar la canica Que trae adentro Le está abriendo La quejada Le está abriendo La boca Fenomenal Qué tortura Qué castigo Le está dando Y ahí por parte De Paimon Como dándose La quejada Esas patas en cascada Que le está dando Demencia hacia Paimon Y ahora sí Inicia ese control Número uno No dos Nada Solamente dos Solamente fueron dos segundos Recordar que estamos celebrando En este gran evento Pues el aniversario Pues no de menos Treinta y cuatro El nuevo vago Gran reconocimiento Recibe aquí La ena Número Topaz Treinta y cuatro años De experiencia Por parte del vago Un reconocimiento Que se lo merece Y ahí estamos Continuando con esta lucha Como Demencia Está probando A Paimon Esas mordidas Hacia la oreja Oye Ve nomás Qué salvajismo Por parte De Demencia Me está recordando A Cabernario Galindo Creo que sí Vamos a ver inmediatamente Cómo se resiste El nuevo Paimon Toma Ahora sí Lo tiene cargando Trata de tomar un beso No lo consigue El beso negro Pero vamos a inmediatamente Cómo lo trata de levantar Lo levanta Paimon Al estilo bombero Lo zota ahí Y el mismo Paimon Está buscando inmediatamente Ahí Tratar de terminar Con ese tremendo mortal Hacia atrás Y lo tiene Uno Dos Y nada 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 Solamente dos Esto solamente Llega hasta dos Me vejo ¿Qué está pasando? Solamente Fueron dos segundos No entiendo No entiendo Y no logro entender Lo que está pasando Creo que Demencia Está soportando Mucho castigo Por parte de Paimon Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo el nuevo Demencia Trata de levantarse Trata de buscar La situación incómoda Lo trata de buscar Con tremenda filomena Lo conecta En la quijada En el pecho Pecho dorado De Paimon Inmediatamente Vamos a ver Ese pecho Pecho de Palomo Hacia el mismo Castigo Lo trata de cargar Como bebé En cuna Oye Se pueden cazar No se puede cazar Demendo enganche Ah caray Por un instante Me recordó El día de los enamorados Pero oye Cuidado con esa filomena Por parte de Paimon Paimon que tenga la ventaja Ahora si Esto se acabó Se posiciona Se acaba Uno Dos Y Uy Casi Y creo que ahora Ha sido una situación incómoda No sabemos Qué vaya a terminar No sé si se van a declarar Un empate De esta lucha Hemos visto que ambos Han tratado Terminar con todo Y no puede culminar nada Porque ambos Están tratando de dar Las fuerzas que les queda Vamos a ver Que Paimon Qué tiene que hacer Qué tiene que hacer Un hombre de experiencia Que lo vimos en su momento En la arena azteca Hombre que se convirtió En coliseíno En su momento Y ahora en el lado independiente Así en la casa De los independientes En la cuna De los independientes Lo estamos viendo Aquí en la arena Roberto Paz Y así está pasando De lado a lado Rápidamente Lo está impactando Hacia el esquinero El lazo que le está dando Lo está posicionando Ahí En lo más alto Del esquinero Ese derechazo Que le acaba de conectar Al parecer Paimon 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 tiene la ventaja Podría ganar Esta lucha Puede ganar Puede ganar Pero vemos inmediatamente Como el mismo Paimon Lo está levantando Busca ahora Tremendo codazo Vemos un beso Demencia Demencia se acaba de volver loco Cuidado Se está amenazando Lo tiene Demencia Que cae entre el homenaje Del mismo Paimon Tiene el coto Número 1 2 Y 3 Y así termina esta lucha Real bala El mismo Demencia Ha terminado Con este mano a mano Con el mismo Paimon La sonrisa Macabrona Del mismo Demencia En esta lucha Y vemos inmediatamente Como Paimon Ha terminado Muy cansado Gracias al público Por acompañarnos Y que más Gracias por acompañarnos A través de lucha Luis de Leonce En este mano a mano El ganador Es el mismo Demencia Puedo escuchar Algunas palabras Que tienen Luchadores Agregadas En este evento Es muy fácil Darle odio A una persona Que está difícil A una persona Que tiene que tomarte Unas juntas partidas Y lo convierte De una persona Que no ves Es muy fácil Es muy fácil Yo lo entiendo Para muchos de ustedes Los pedo A mi mano Por delantero Es una buena Tiencias Es una buena Tiencias Es una buena Tiencias Perro Querías ser luchador Que te estás quejando Perro A chingar a su madre Ya Vamos 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 Vártale a su madre Para que se callen los hijos Demencia Es una buena Es una buena Matador No me dio cinco A ver si no se calle Perro No me dio Anteriormente Anteriormente Lo que digo Es con las personas Que me encanta Barco de la madre Que me encanta Los hijos Que me encanta La larga Sin cabazo Y sabes por qué Porque a pesar de lo que digan Los que digan ¡Ajúr! 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 Espérate porque ya va a llorar ¡Ajúr! 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 Si no importa la política, para mí, o para el mundo se ve que es el único que te dice. ¡Gracias a Lupes, puta vieja! ¡Vamos! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias a Lupes! ¡Gracias a Lupes! ¡Lupes! 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 ¡Se te quiero! ¿Pues sabes qué? ¡Es la prima! ¡Un que siga vivo! ¡Y sigan todos! ¡Que dentro de la Llorofa, aquí donde hoy están! ¡Los muros y amores de tu nombre! ¡Aquí donde están! ¡Los muros! ¡Los muros de tu marido! ¡Jesús... ¡Dios! ¡Supere, San Pedro! ¡Con campeones, San Pedro! ¡Bravo, bravo!